Pero más allá de ruta y ciudad, a esta nueva Adventure Locker había que probarla en el off-road para el cual fue diseñada. Empezamos por algo muy light como caminos de tierra y notamos la robustez de sus suspensiones reforzadas y lo bueno de los nuevos amortiguadores Power Shock, desarrollados por Magneti Marelli. Sí, incluso circulando por campo, el auto va bien y sin quejidos. Pero, ¿cuándo hacer uso del sistema Locker y cómo funcionaría? Intentamos transitar por un terreno impropio para un automóvil, aún con el despeje y neumáticos de esta Adventure. Rápidamente encontramos el límite, que ocurre cuando una rueda patina y como es lógico, todo el torque del motor se transfiere a ese neumático sin adherencia y el que apoya no tiene tracción. Aquí aparece el invento de Fiat Powertrain Technologies desarrollado con la empresa Eton, el diferencial delantero Locker. El conductor pisa el freno, aprieta la tecla LD en el tablero y el diferencial se bloquea electrónicamente, haciendo que las ruedas delanteras motrices giren juntas a la misma velocidad. Automáticamente, el vehículo avanza sin inconvenientes por donde antes no lo hacía y el sistema seguirá acoplado hasta que el conductor lo desactive con el mismo botón o al superar los 20 km por hora, con una alerta sonora a los 15 km por hora que nos informa de la proximidad del límite o a ser alcanzado los 20 km con otro tono si este ya se superó y el bloqueo ya no está presente. Para muchos, 20 km por hora puede parecer poco y nada, pero es una velocidad muy lógica y justa para superar obstáculos sin golpear o dañar al vehículo. Tanto que con la Adventure Locker comenzamos a transitar por lugares impropios para un 4x2 tradicional y además lo superó mejor que muchos 4x4 Lights que pasaron por allí, pero castigando mucho a los embragues con patinamiento. Aquí, el motor 1.8 es un buen aliado para el off-road, ya que su torque de 17,7 kg a tan solo 2600 revoluciones por minuto lo hacen parecerse a un diésel. Claro que hay límites para un 4x2 y están dados por obstáculos que necesitan de una tracción total para ser superados, ya que no solo hay que tirar bloqueado de adelante, sino también empujarlo desde atrás. Pero lo cierto es que Fiat, con este esquema de aspecto y conducta off-road, pone distancia con todo lo conocido en materia de vehículos pseudo-off-road o con imagen de Indiana Jones, pero para la ciudad. La Locker parece una 4x4 y pasa por muchos obstáculos donde todos los demás, que no tienen tracción integral, no pueden ni siquiera intentarlo. Seguramente las veremos de a decenas en las playas este verano. Las cifras, los precios, tras este queso. Gracias. 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 Por último, los puntos que se reunieron a favor y en contra. A favor son 12. Comenzamos por el diseño. Realmente gustó a todos. Han hecho un trabajo magnífico en el cambio total de imagen del vehículo. La habitabilidad en las cuatro plazas sigue siendo muy buena. El diferencial Locker, sin dudas, no solo es la primera marca que lo pone en un auto de tracción delantera, sino que cumple eficientemente su tarea. Realmente una sorpresa su funcionamiento. Las aptitudes Off-Road. Tener un vehículo con este diferencial permite pasar por lugares impensados para un 4x2 antes de esta tecnología. La terminación y la calidad de materiales es realmente muy buena. Las luces. Contar con rompenieblas más luces de profundidad es realmente muy buena. La robustez de las suspensiones, más con los nuevos amortiguadores reforzados, realmente es de primer nivel. La posición de manejo, a pesar de que la opción en altura es precisamente opcional, es muy buena si uno lo elige con ese elemento. El confort de marcha logrado, a pesar de las suspensiones reforzadas, es muy bueno. El baúl es amplio, como en toda rural de este tamaño. El equipamiento es muy bueno y el precio lo consideramos realmente muy, pero muy interesante. De esta forma pasó un nuevo test. Fue el número 256 en la historia de Auto al Día. Uno más para la Paleo Weekend, el cuarto que hemos hecho ahora para la versión Adventure Local. fin a la historia de la historia de la anterioridad. Continuamos en el programa y estamos junto a la Palio Adventure, en este caso con Locker y el nuevo motor E-Torque que nosotros habíamos evaluado de este vehículo con el motor 1.8. Lo que le vamos a proponer ahora es conocer los cambios, sobre todo esta versión que tiene el Pack Extreme en relación a la base que habíamos probado en nuestro test 256 y ver cómo funciona este motor en este vehículo. La Fiat Palio La Fiat Palio inició en 1999 la moda off-road urbana cuando nació la primera generación Adventure. Eso fue en Brasil, aunque nunca se vendió en la Argentina. Aquí llegó la segunda generación y la tercera introdujo un look muy agresivo y el diferencial bloqueable electrónicamente llamado Locker, desarrollado por Dana y que equipa con exclusividad a los Fiat hasta el año 2012. En el test 176 probamos a la segunda generación y en el 256 fue para la tercera. Claro que en 2010 hubo una importante novedad mecánica con la llegada del motor E-Torque 1.6, lo cual nos lleva ahora a un contacto con esta renovada Palio Weekend Adventure para conocer qué cambió y cómo rinde esta novedad mecánica. Por ser un equipamiento full está incorporando con respecto a la versión base el sensor de luces y también tiene sensor crepuscular y de lluvia. También en el paquete Xtreme, el espejo tiene anti encandelamiento automático. Otro cambio también es en el equipo de audio que este agrega la versión Connect, es decir que usted puede trabajar con telefonía celular por medio de Bluetooth. También relacionado con el equipo de audio, dentro de la guantera va a tener la posibilidad de conectar un USB o un iPod en estas dos entradas que ya vienen provistas por el fabricante. También en el pack seguridad que comprende esta versión Xtreme, tenemos doble airbag, el del conductor y el del acompañante que anularía la segunda guantera que tiene la versión base. También con los airbags, los cinturones de seguridad incorporan los pretensores pirotécnicos al vehículo. El gran cambio se ubica bajo el capote. Los motores e-torque de Fiat han revitalizado la gama de modelos y le da un nuevo impulso a la marca. Se trata de un 4 cilindros 1528 centímetros cúbicos mono árbol 16 válvulas que entrega 115 Cbelin a 5500 vueltas y 16,2 kilogramos de torque a 4500 revoluciones por minuto. Un impulsor moderno y rendidor que Fiat adquirió de la unión pasada de Krasner y BMW que montaron una fábrica en Brasil para motorizar Pity Cruiser y Mino. Fiat lo retrabajó y el resultado es excelente con un impulsor moderno, rendidor, con carácter elástico y económico que se deja sentir y se disfruta con el pie derecho. En la ciudad, la Paleo Weekend Adventure sigue teniendo un confort de marcha agradable con un despeje al suelo casi igual al de una pick-up, con lo cual los obstáculos citadinos como cunetas, pozos o lomos de burro no serán un problema. La respuesta del motor es gratificante, incluso no hace extrañar el torque del 1.8 a bajo régimen. El consumo fue bueno, aunque no mejoró el registro obtenido por el viejo motor Chevrolet, que igualmente, si algo es variable en el consumo de un vehículo, es precisamente el consumo en la ciudad, aunque este e-torque no sea más que correcto. En la ruta, sí, el cliente notará diferencias. El e-torque es un motor más ágil y vuestero, haciendo que los cambios puedan estirarse hasta más allá de las 6.000 revoluciones por minuto, si el que maneja así lo desea. La elasticidad, comparado con el 1.8, ve mejoras en cifras, pero son sólo perceptibles si uno tiene un cronómetro, ya que un segundo o menos no es algo que un usuario pueda detectar. La insonalización es correcta hasta los 120 km por hora. Luego, el viento será molesto, en especial si sopla de frente. La mayor ventaja está en el consumo. En la ruta, el 1.6 puede rendir hasta unos 3 km más por litro, a 100 km por hora, frente al viejo 1.8 al cual reemplazó. En caminos rurales, con piso de tierra, la Adventure sigue siendo una gran opción. Sus suspensiones adaptadas y diseñadas para ello, se bancan el castigo y responden muy bien. La tenida aquí es correcta y el vehículo se banca el castigo, sin chistar y sin ruidos a plásticos mal encastrados o a uniones débiles. Una vez más, hay que reconocer los avances que hizo Fiat en materia de calidad y armado para autos del segmento B en el Mercosur, superando a marcas que tienen mejor imagen y peores calidades de vehículo a igual país de origen. Pero nos faltaba probar el opcional Locker y su uso con el motor eTorque 1.6. Nos dirigimos a las orillas del río Pavón, en Santa Fe, donde un terreno accidentado, ya conocido previamente, sería el escenario ideal para castigar las suspensiones y probar el sistema. Vale recordar que el bloqueo funciona eléctricamente con el auto detenido, pie en el freno y oprimiendo la tecla de bloqueo en el tablero. Así, el tren motriz, que es delantero, queda bloqueado, mandando un 50% de torque a cada rueda y evitando patinamientos hasta los 20 km por hora. Una velocidad suficiente para pasar los obstáculos que aquí teníamos con seguridad y sin castigar al vehículo, como sí ocurre si hay que pasar en base a velocidad y no a tecnología por un terreno así. El motor respondió bien. Tal vez no tenga el torque del 1.8 a tan bajo régimen de marcha, pero no lo hizo notar como una ausencia. Los obstáculos que se nos pusieron en el camino fueron sorteados con facilidad. Las cifras, el comparativo frente a la 1.8, al cual rempasó el 1.6, tras este equipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!